Pastorita ya no olvidó Pastorita ya no olvidó Pastorita ya no olvidó Se va la lancha para Quinto Pastorita, pastorita Areti fue filigrana Te recuerdo por la noche Te recuerdo en la mañana Pastorita, pastorita Areti fue filigrana Te recuerdo por la noche Te recuerdo en la mañana Pastorita ya no olvidó Se va la lancha para Quinto Pastorita ya no olvidó Se va la lancha para Quinto Pastorita ya no olvidó Se va la lancha para Quinto Pastorita ya no olvidó Pastorita ya no olvidó Se va la lancha para Quinto Pastorita, pastorita Mi negrita barranquera Te recuerdo por las tardes Agua el sol y las palmeras Pastorita, pastorita Mi negrita barranquera Te recuerdo por las tardes Agua el sol y las palmeras Pastorita ya no olvidó Se va la lancha para Quinto Pastorita, pastorita Areti fue filigrana Te recuerdo por las noches Te recuerdo en la mañana Pastorita, pastorita Areti fue filigrana Te recuerdo por las noches Te recuerdo en la mañana Pastorita ya no olvidó Se va la lancha para Quinto Pastorita ya me olvido Se va la lancha para Quinto